Sí, yo le pregunté además, quizá en el otro programa, en La Lengua Moderna, algún músico por su colección de guitarras de casa y tal, y luego me confesó cuando ya acabamos de la edad. Tío, no me he querido, no te quería decir mucho porque es que es mucha pasta. Sí, 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 sí. Bueno, Raimundo fuimos a su casa con el programa y no quería que saquemos las guitarras. Y las tiene como en una especie de búnker el tío, es impresionante. Claro, nosotros hemos puesto alarma en casa porque mi chico es teclista, pero claro, ya le he dicho, es un piano de no sé cuántos mil kilos, o sea, tiene un piano enorme ahí, digo, este no va a pasar. Es que los pillas por la escalera, tío, de cuatro horas después, ¿sabes? Todavía no han llegado al tercero. Claro, claro. Como me interrogan eso, pues, claro, voy a decir, han mandado a los buenos. O te ves una puta grúa. Me acuerdo a encontrar. Claro, no. Entre dos, ¿no? Pero ves una puta grúa en la puerta de tu casa, tío, y te acojona, ¿sabes? Sí, sí, alguien ha abrido. Esto me parece muy guay. ¿Estamos grabando? Sí. Pues ya está. Si empezamos entonces... Mike, pues toda esta charla ya entra, ya es programa. Qué excelente. Vale. Pues empezamos con un tema delicado. Es muy delicado, especialmente. El material que atesoran los músicos en sus casas, que coño, que muchas veces tiene mucho valor, aparte del emocional. Y como muchos músicos intentan no confesar lo que tienen, justamente para no atraer... Otros, sin embargo, en Instagram, postulando... Claro, claro. ...todiendo ladrones, venid a mí. Son todas falsas, son todas réplicas. Bueno, no vamos a presentar todavía a nuestro invitado, porque además ya lo conocéis. Tú cuando quieras te metes, ¿eh? O sea, puedes hablar libremente, pero aún no te presentamos. No creo que nadie te lo he dicho, o sea, que no hay problema. Con las normas del show business. Yo creo que nadie lo sabe, o sea, si lo ven... ¿Qué tal? Bien, muy contento, porque Julio Iglesias, después de seis años, acaba de anunciar que vuelve a España a actuar. Pensé que ibas a decir que vuelve a tener un hijo. Después de seis años. Pero eso, Ariel, es que eso no es noticia. De hecho, mírate el ADN. Pero una cosa... Vuelve, vuelve, seis años. Pero, ¿y le pueden trincar por lo de...? Claro, esas son las dudas de sí. Ahora, ha anunciado dos bolos, el 5 de agosto fue en Girola, en un festival que hacen allí, de esos de pijos. Sí. Y el 20 y pico en Mérida, que ya no hay entradas. ¿En el teatro? En el teatro romano. Qué guapo, ¿no? Muy guay, sí, sí. ¿Y tú tienes entradas o qué? No, yo voy a intentar ir a Girola. Ah, o sea, ¿y por qué no intentas ir a Mérida y colarte? Eso sería mejor. Yo me colé en un vídeo, en un concierto. No, voy a intentar ir a Girola por lo legal. Muy bien. Y no sé qué hará el juez, pero yo estoy muy contento con eso. Hostia, pues claro, eso que hacen, te paran en aduanas ahí y te dicen... Mira el niño. Claro. Que se parece a ti, a los otros más. Y tú, Ana, has estado esquiando, ¿no? Estaba esquiando, sí, un poquito. Intentándolo, intentando hacerlo. Pero bueno. ¿Qué tal? Bien, estoy enterada, saqué de puta madre. Se saca el tema porque me dijiste, bueno, os voy a contar una cosa en el programa. ¿Sí? Sí, no sé, y por eso has visto que lo... Pues igual estaba aborracha, es que me he emborrachado. Ya, sí, es verdad. Me he emborrachado. O sea, que... ¿Debería esquiar? Es que, Ariel, he tenido un bebé hace unos meses, entonces es la primera vez que me emborracho. Sí. Sí. Pero te detajaste mucho. O sea, rollo... Buenas cervecitas ahí, Hugo. Pero nada de aguantar frente... No, no, no. Vale, eso está bien. No, solo cantar en Instagram y cosas así. Cantar en Instagram. Sí. Los nuevos pedos, ¿eh? Claro, eso es. Las nuevas borracheras. O sea, yo también estoy contento, tío. ¿Sabes qué? Me ha tocado hoy sepia con patatas. ¿En dónde? ¿En casa? En casa. Porque hago batch cooking ahora los lunes. ¿Sabes? ¿Lo preparar tuppers para los días de la semana? Ahora le han puesto nombre, se llama batch cooking. Caramba. Y yo pues hago tuppers y hoy me he tocado sepia con patatas. Y tú me lo has traído un poco, coño. Porque Ana ha venido a comer a casa y nos lo hemos repartido. Somos así, de comunistas en casa. ¿Batch? ¿Cómo es batch? Batch. Batch. Sí, batch. O sea, es cocinar y congelar la comida. Sí, bueno, yo no la congelo porque normalmente no llega más del miércoles, ¿sabes? Yo hago para... Digo, venga, esto es para toda semana. Y Ana viene a casa y dice, Miguel, con esto no llegamos ni hasta el miércoles, ¿sabes? Y normalmente por ahí se queda. Lunes, martes, miércoles, comemos. Pero tienes que comer lo mismo. Luego ya... Lo vamos viendo. ¿Pero comes lo mismo? ¿Es, por ejemplo, arroz? No, no, a ver. Esta semana he hecho coliflor con patatas, ¿vale? Que es un producto de temporada muy bien. Sí, he hecho tartar de salmón, la sepia con patatas, que es un estofado, eso es cojonudo. O sea, es un rancho así marinero bien. Luego, ¿qué más? He hecho una crema de calabacín. Papas con choco, ¿no? Sí, papas con choco. Eso es. Lo que pasa es que yo le he hecho más chocos que papa. ¿Y cómo se llama? Llámame tonto. ¿Pero has dicho Batch? Batch, B-A-T-C-H. Batch Working. Cook-Cooking. Bueno, sí. Esta es la nueva España de Podemos. Sí, sí. Hostia, ¿habéis visto Fernando Vázquez? No tiene nada que ver con la música. Fernando Vázquez, el entrenador del Deportivo de La Cruña, ha hecho unas declaraciones porque se ve que le debieron preguntar por lo del pin parental de Vox. Sí. Y entonces hoy ha aclarado y dice, no, no, no dije que el pin parental era una mierda, dije que era una puta mierda. La importancia a veces de matizar. Porque cada vez se malinterpretan. Claro, de matizar y me ha encantado. Bien, pues dicho esto, metemos un poquito la sintonía y empezamos los teloneros. No perdono, no olvido. En los de estadio, en tus murios vacíos. Blues de crowdfunding para walking classios. Orgías a puerta cerrada. Poetas mojabragas a estilo. Hoy somos teloneros de lujo. Bueno, estamos aquí con Ariel Roth. Hoy teloneros de lujo, ¿eh? Hostia. Hoy sí. O sea, hoy es el programa que nos sube caché, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, hoy es el día que... ¿Tan mal estáis? No, no, pero, joder, a mí me hacía mucha ilusión, la verdad. Es que más, la última vez que te vi, estabas cenando torreznos en el Tinto y Leña en Burgo de Osma, con tu banda Tequila. ¿Sabes que tú das con una banda que se llama Ángel? Que te quedan aún algunos cuantos bolos. Que, por cierto... Todavía guardo algo en memoria. Estáis estirando mucho la gira, ¿eh? La despedida. La despedida. Sí, sí, sí. La despedida es una excusa para juntarnos. Claro. Está muy bien. Eso es nuevo. Pues me, cogí el coche, porque el sábado no tenía, creo que tuve bolo yo el viernes, y entonces el sábado no tenía nada, y me fui a Burgo de Osma a ver a Tequila, que no se había visto nunca. Y de telonero estaba Jaime Urrutia. Entonces, intuí, por lo que yo vi, que mientras Tequila se comía los torreznos en el bar de en el Tinto y Leña, que es donde estuvisteis cenando, es que estaba cenando ahí yo, que es de un colega mío. Intentando acordarme. Estáis en una terraza, bueno, al lado de la Plaza de Toros. Mientras ellos se comían los torreznos, las cervezas de los torreznos se las estaba bebiendo Jaime Urrutia en la Plaza de Toros. Me acabo de acordar. Una terraza con luz. Sí, eso es. Eso es lo que tú notaste. Noté que las vidas las llevaban a otro. Me gustó mucho el concierto, estuvo muy bien. Todo notaste muy bien. La excusa, por ejemplo, que podemos decir por atrás es porque sí, pero también es que el domingo 14... ¿Domingo 9? ¿Domingo 9 en Galileo? Sí. Voy a hacer un... a desempolvar algunas canciones en formato solo. En realidad yo no estoy de gira, estoy con lo de Tequila y acabamos lo del programa, que también fue un año intenso. ¿Has grabado ya la segunda temporada? Se ha grabado toda. Hoy, bueno, habrá salido algún capítulo estos días. Y entonces, bueno, no sé, me ofrecieron hacer esto el domingo en el Galileo. Solo rock. Solo rock. Voy ahí con mi guitarra, con mi piano. Y creo que no estoy solo, no sé si tienes tú más data. Creo que hay una... No, Ariel, estamos todos contigo, ¿eh? No, esto se me ocupe. Vas a ver también por ahí Lucas Colman y luego Patricia Benita, porque es un evento, San Valentín Music and Friends de música y de poesía. Lucas Colman, exactamente. ¿Qué día es esto? 9. Esto es el domingo. Ah, vale. Yo vi el anterior solo rock en Galileo el año pasado. Sí. Que además también era algo, un acto especial. Solo lo hago en Galileo. Muy buen sitio, ¿eh? Para hacerlo. Sí, sí, sí. Con nuestro amigo Domingo allí. También fue alguna historia... Sí, era. No me acuerdo qué era, pero... Patrocinaba de KV. Sí, alguna movida... ¿De KV? Sí, no sé por qué. Qué raro, ¿no? Era una cosa benéfica o... No tengo ni idea cómo fue. Pero fue un bolazo espectacular. Y además, como tú bien dices, desempolvaste, ¿eh? Porque de repente sonos geisas en Madrid, por ejemplo. Sí, 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 sí. Son cosas que a mí me dejaron... Y a ti, me imagino. A ver, a ver qué repertorio. Lo bueno de este show solo es que lo voy un poco decidiendo último momento. ¿Qué canciones tocar? Sí, tú tienes piano y guitarra ahí. Sí, sí, voy sin lista y... O sea, el domingo desayunando te pones el folio al lado. Bueno, empezar esta semana. A plantearme un poco. No sé cuánto tiempo toco. Y también, bueno, un poco depende de eso. No lo tengo muy medido. Pero es un show sin demasiada estructura. Según también... Puedo variar arriba del escenario, según vea que... O sea, te piden temas y a lo mejor dices, oye, pues la voy a tocar. No tanto, pero de repente veo que el tema que tenía pensado en ese momento igual... No tiene demasiada intensidad y necesito algo un poco más refrescante, ¿no? Por ejemplo. Está muy guay, ¿eh? Muy recomendable ver a Rod, además solo, con piano y guitarra y alternando, porque a la vez tendría mucho mérito. Sí, 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 sería. Bueno, pues sabes cómo tocaría el piano, ¿no? O sea, lo de yo el piano lo toco con la polla sería literal, o sea, porque no hay otra manera, ¿sabes? Sí, sí, y hablábamos antes de tequila también y nos contabas, estamos en un barrio donde teníais, muy cerca de aquí, el local de ensayo de tequila. Donde se fundó tequila, sí, fue aquí en la calle General no sé cuánto, es una paralela... Hay mucho General aquí. Sí. Pero cambió mucho el barrio, por supuesto, esto fue en, te estoy hablando del año 77. O sea, que una mañana... Cuando nacimos nosotros. Yo me bajé aquí en el metro de la Cruz de los Caídos, que está aquí a dos calles, con mi guitarrita, y me estaban esperando Julián y Felipe, que prácticamente no los conocía. Qué bueno. Y fuimos andando hasta ahí, hasta el local, que quedaba un poquito, hace unas cuantas calles, y era una especie de rancho perdido así en el medio de la nada, donde ensayaban, eran tres localcitos pequeños, pero que con el tiempo nos fuimos nosotros quedando con todo, y estuvimos unos cuantos años, y fue como una especie de... era como religioso ir ahí, o sea, nosotros, claro, íbamos todos los días, o sea, no... ¿Todos los días a...? Todos los días, o sea, nosotros a las cuatro o cinco de la tarde nos encontrábamos siempre ahí, tuviésemos actuaciones, no tuviésemos actuaciones. No vayáis a madrugar, ¿eh? Tampoco estudiábamos por la mañana, o sea, de acuerdo. Ahí tenías diecisiete. Diecisiete, sí. Diecisiete años. ¿Y qué es lo primero que tocabais? ¿Versiones o...? Bueno, yo llegué ese día, y ellos como que venían de un grupo que se acaban de separar, o estaban buscando un guitarrista, lo que no sabían era que yo estaba buscando un grupo también. Y traía mis canciones, entonces tocamos mis canciones. ¿Ah, sí? Bueno, es que no tenían mucho material, realmente, ¿no? Entonces, eran las canciones que después formaron parte del primer disco, o sea, que eran canciones muy sencillas. Que tú ahí dijiste, hostia, los royalties. Bueno, todavía ni sabía lo que era un royalties. Yo me conformaba, yo dije, hostia, un local. Hostia, gente. Creo que era la primera vez en mi vida que entraba en un local de ensayo con batería, con... Hostia. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser mágico, ¿no? Acostumbrado a tocar solo... Para mí con eso ya valía la pena el exilio, por ejemplo. Ahora más acabas de llegar de Argentina. Sí, había llegado ya cuatro o cinco meses. Fue muy rápido. Pero bueno, yo iba a todos los conciertos, los pocos conciertos que había, que eran los viernes a la noche, en la sala New MM. Y veíamos ahí a New Asfalto, New con Rosendo todavía. Sí, era, bueno... Fue guay, ¿no? Sí. Oye, está muy bien. Y con... Se me ha ido la olla. Que andamos. Se me ha ido muy entretenido. Sí, sí, sí. Pero me he visto, digo, tira... He visto que se me iba olvidando y he dicho, tira el entusiasmo, a ver si en el entusiasmo se te vuelve a venir, ¿sabes? Es un tipo. Ah, no, que cómo... No, no, ¿ves? O sea, me ha vuelto ahora. No lo cortes. Corre, corre. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te enteraste que estaban buscando guitarra? Cuando yo fui con Alejo. Vamos, mi único amigo era Alejo, ¿no? Porque acabamos de llegar y vinimos más o menos juntos. Y entonces íbamos ahí todas las noches. ¿Ya lo conocías de antes, Alejo? Sí. Nosotros nos conocíamos desde los 11 años, más o menos. Ah, joder. Y coincidió que, bueno, las dos familias tuvieron que huir en el mismo momento, más o menos. Y este... Y entonces fuimos al local de los... Entramos al camerino. Y delante de todos sus colegas, le empezamos a decir a Felipe, básicamente a Felipe, que fue el que nos pareció más guay para una banda, oye, ¿por qué no te vienes a tocar con nosotros? Delante de eso. Éramos el típico argentino desubicado. Hostia. Hostia. Y aquella noche recuerdo que nos fuimos con banda y robamos dos novias. No, 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 Felipe nos cortó el rostro, así, dijo, pero tenéis local, tenéis no sé qué, no tenemos nada. Bueno, bueno, déjame tu teléfono que igual te llamo. Y como a los dos meses o así, suena el teléfono en casa, lógico. Claro. Y, oye, que no sé qué, que estamos buscando un guitarrista. Entonces entré yo en la banda. Y durante un largo tiempo fui yo el cantante. El frontman y todo. Sí, sí. Y bueno, en un momento, claro, estábamos tocando canciones que habíamos compuesto juntos con Alejo. Sí. Y ya entró Alejo y justo ya, al poco tiempo, ya fichamos y todo se disparó. O sea, desde que empezaste hasta el primer disco, realmente no pasó mucho tiempo. Pasó menos de un año. Menos de un año. Sí, muy rápido. Ahora se tardan bastante más. Pero llegasteis en el momento justo, el momento en que España necesitaba un grupo de rock. Sí, sí, sí. Había grupos de rock, pero bueno, tenían como otra actitud, otra puesta en escena. Bueno, los de barrios que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, queríamos hacer eso. Nos gustaba vestirnos así, de colores, tener un rollo más provocativo. Hola. Y sobre todo, sí, sobre todo que queríamos hacer esas canciones como más frescas. Sí, el rock and roll clásico. El rock and roll clásico, pero que en ese momento veníamos de una época muy progresiva. Hasta que finalmente todo eso desembocó en el punk, pues nosotros sin saberlo, en realidad estábamos teniendo la misma reacción. Era una música que nos parecía muy complicada de tocar. Era casi como, nos planteamos incluso dejar la música. Era muy difícil, ¿no?, tocar esa música. Entonces empezamos a tocar, fuimos a lo básico y empezamos a escuchar, bueno, Rolling Stone, Chuck Berry y blues también. Porque eso era lo que nos diferenciaba un poco del punk y de la movida, ¿no? Nosotros veníamos como de una comunidad más bluesera, más de los 70, ¿no? Qué bueno, joder, es la hostia. Y mira, claro, con Alejo, desde los 11 años que os conocéis, tocando muchos años juntos, ahora habéis vuelto, joder, ¿habéis mantenido la amistad todo el tiempo o ha habido ahí...? Ha habido de todo. Ah, ¿sí? No, no, sí, incluso ha habido un largo periodo de... El divorcio. De enemistad. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, ahí hubo momentos complicados, ¿no? Yo qué sé. Sí, bueno. Claro, es que al final es como una especie de noviazgo, ¿no? Sí. Que de repente al final puede volver a ser amigos, ¿no? Son cosas que pasan. No me ha pasado con mucha gente realmente, lo quiero aclarar. Alejo sí, le pasa muy a menudo. A ver si el problema es él. Pero sí, durante unos seis años así nos dirigíamos la palabra. Hostia, joder. Hasta que, bueno, finalmente la cosa se fue aflojando. Y ahora bien, ¿no? Ahora bien, claro, sí, sí, sí. Vale, vale, que, bueno, yo qué sé, también hay grupos que los ves ahí que funcionan, que no lo dejan nunca y luego cuentan por ahí que no se hablan en toda la gira, que cada uno tiene sus camerinos, que viajan por separado. A ver, eso es como una relación un poco fraternal, digamos, ¿no? Es una relación que aunque mantengamos la distancia, hubo un vínculo en un momento de nuestra vida muy fuerte. Incluso ya en Argentina. Es que de los once años. Antes de venirnos. Claro, claro. Claro, entonces, pero también pasa eso, que si hay una bronca puede ser también muy... Claro, muy de hermanos, ¿no? Claro. Que es como... Sí, sí, sí. Tequila, tenemos... Claro, los recuerdos con el tiempo se van agrandando, pero realmente la carrera de Tequila, que fueron cuatro años. Cuatro discos en cuatro años. Bueno, en realidad, el primer disco se grabó en el 78 y nos separamos en el 83, pero en realidad un año antes ya estaba la cosa bastante... Pero cuatro años, o sea, muy frenético eso, ¿no? Porque entre giras y sacar discos, o sea, no hay tiempo material. Era el ritmo que te imponían un poco en esa época. ¿Ah, sí? Sí, no se podía no sacar un... O sea, la teoría era... La compañía quería un disco cada año, digamos. Ese era el contrato, aparte. Tú llegabas a la discografía y te... ¿sabes Woody Allen? Cinco años, cinco discos. Pues lo mismo, ¿sabes? Firmabas por cinco años, cinco discos en esa época. Y a la vez giras de 40, 50, 60 o más bolos, me imagino, al año. 120. ¡Madre mía! 120 bolos. Nuestro récord fue como 120. 14 días seguidos sin bajarnos de la furgoneta. ¡Hostia! Aparte, ahora es un poco historias del pasado, ¿no? De viejo ya... Pero imagínate cómo se giraba en esa época. Esas carreteras. Era todo muy distinto. ¡Claro! Impresiona un poco, pero cuando empezamos a girar no había ni Walkman. ¡Hostia! ¡Es verdad! Compartimos el mismo cassette todos los que viajaban. Era putado también. No, no. Eso era muy bueno. Fíjate, eso es algo que yo extraño. Que ahora ya cada uno en la furgoneta, ya cada uno va totalmente... Aislado. Aislado y no se comparte. Hasta muy poco tiempo yo lo seguí haciendo. Que veíamos muchas cosas, material audiovisual, de viaje al concierto. Y nos influía mucho en la manera de tocar esa noche, según lo que viésemos. Y también grabábamos los conciertos y los escuchábamos también. Entonces, lo hacíamos porque nos daba con los Rodríguez... Con los Rodríguez yo creo que hay prácticamente de todos los conciertos un cassette. ¡Qué bueno! Y era religioso. Por favor, Warner. A la vuelta lo escuchábamos siempre. Pero festejábamos. Éramos como públicos escuchando. ¡Qué guay, tío! Era como vamos a trabajar, hay que escuchar. No, no. Pero eso es la hostia. Claro. O sea, eso no puede unir más, ¿no? Claro. Y luego que también así sonaban los Rodríguez también. Porque eso ayuda muchísimo. Oye, ¿y lo del rock and roll en la Plaza del Pueblo os llevó a tocar a muchos sitios que igual nos apetecía demasiado? Nos apetecía tocar en todos lados en esa época. Pero lo gracioso es que esa letra nosotros ya la traíamos de Argentina. En Argentina no existen las fiestas de pueblo con conciertos. Claro, es que aquí... No se acuento de que vino... En realidad forma parte del imaginario del rock argentino. Porque esto no es... Te lo voy a confesar. Esto era una frase que cantábamos con más gente cuando nos reuníamos a tocar en fogones. Ah, ¿sí? Sí. Entonces me empezaba... Luego la letra cambiaba, no sé qué... Y yo tenía eso en la cabeza y cuando me junté aquí en este local empecé, vamos a tocar un rock and roll en la Plaza del Pueblo. Hostia, madre. Y fue nuestro primer hit al fin. Sí. Hostia, qué bueno. La canción de hoguera. Sí, sí, sí. Es justo lo último que nos pasó. Fue un verano en Pinamar, una playa argentina con un punto así media... En esa época un poco más hippie, ¿no? Y entonces nos juntábamos con unos vagos y entonces tomábamos vino, encendíamos un fuego y tocábamos cualquier cosa y entre ellas tocábamos un poco del rock and roll en la Plaza del Pueblo. Un trocito. Es como esos momentos en que Dylan coge un anónimo popular y lo incorpora a una canción. Pues lo hicimos también. Hostia, qué bueno. Qué grande. Bueno, entonces Tequila acaba en el 83 y Los Rodríguez es el comienzo en el 90 y... En el 90. En el 90 ya. En el 90, sí. Justo, en el 90. Lo que pasa es que yo cuando terminó Tequila, después de un par de discos en solitario en España... Sí, de eso quería hablar. Complicados. Que no acabaron de... No, no acabaron y aparte que eran discos muy raros, sobre todo el primero que era Debajo del Puente. Luego recuperaste Debajo del Puente. La recuperé porque me siento muy cómodo cantando esa canción y no me puedo creer que la haya compuesto con 21, 22 años. Un texto tan adulto, ¿no? Fue el primer texto adulto que hice en mi vida. Y a partir de ahí empecé a escribir y entonces mis canciones ya no entraban en Tequila. Claro. Entonces, sí, porque Tequila, digamos que el marco estaba muy armado, de una manera muy firme. Y entonces era difícil salirse del marco. Y entonces, bueno, yo en un momento dije que me iba... Debajo del Puente con Tequila. No, no pegaba. No pegaba. Está muy intenso, ¿no? Bueno, era una letra oscura. Todo el disco es muy oscuro y la producción fue muy desacertada y muy complicada. Muy de la época, ¿no? También. De la época, pero... En la época mal. Pero con fallos. O sea, con la inexperiencia de tu primer disco en solitario sin haberte lo planteado un poco antes, ¿no? De cómo podemos hacer de tal manera, este... Y bueno, fue un poco caótico, pero bueno, es un disco que marca mucho, muy bien y muy fiel a toda la época que yo estaba atravesando, que era una época oscura después de Tequila, ¿no? Y más madura, claro que... Más madura y tóxica y con un montón de... Bueno, la resaca. La resaca de todo lo que había pasado, ¿no? De esos cuatro años de 120 bolos... Mejor que terminen en un disco. Claro, claro. Hombre, te ahorras una pasta. Tú que es argentino, lo sabes. Es psicoanalista. Psicoanalisis son cosas... Bueno, lo sabemos. Directamente clínicas, cementerios... Ídolos juveniles, ya sabemos que hay una historia de... Si superas los 27, ya es como... Venga, vamos, hostia. Vamos, y luego los 33, ¿sabes? Y dices, vamos, ahora sí. ¿Y cómo es la conexión con Calamaro? ¿Cómo se produce? Entonces, después de esos dos discos, yo me reconcilio con Buenos Aires, porque durante todo ese tiempo no pisé Buenos Aires y aparte con bastante enojo, digamos, ¿no? Estás enfadado con tu... No quería saber nada, pero con Debajo del Puente, fíjate, a pesar de que aquí fue todo un desastre y fue como una especie de suicidio artístico, ¿no? Una compañía discográfica independiente me editó en Argentina y se convirtió en un éxito. Joder, lo que son las cosas, ¿eh? Increíble. Lo reconozco. Entonces, lo llamé a Julián, que éramos con pinches todo el rato, y armamos una banda y nos fuimos a Argentina a tocar. A rentabilizar el éxito. Bueno, nos llevó la compañía a hacer promo primero y después nos llevaron un mes y medio a tocar. Y ya mi hermana se había vuelto también. Mi hermana había decidido volverse y entonces, bueno, me reencontré ahí con la ciudad, no sé qué, volví a España. Finalmente, sentí que era conveniente alejarme, en primer lugar, y luego que, bueno, me atrajo mucho recuperar Buenos Aires, ¿no? Todas las cosas fascinantes que tiene. Y aparte, imagínate, año 85, 86 en Buenos Aires, era otra fiesta. Una especie de movida, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí salieron un montón de grupos, más frívolos, ¿no? Más divertidos, este... Y... Andrés ya tenía su carrera. Andrés estaba en una situación parecida a la mía. Se había separado de su grupo súper famoso, Los Abuelos de la Nada, y estaba haciendo su carrera en solitario y le estaba acostándola. Y Lopetón España, ¿no? Sirvían los dos en ese sentido. Claro. Entonces, yo toqué con sus discos en solitario previos a los Rodríguez, en realidad ya eran un poco los Rodríguez, porque los producíamos, los componíamos en algunos temas juntos. Ah, muy bien. Y en un momento, bueno, la Argentina entró en otra crisis, pero esta vez económica, y empezamos a irnos todos, porque no se podía hacer nada. Y entonces, yo llegué aquí en un viaje y me encontré con Julián, y vi que, claro, el año 90 en Madrid era una cosa, no sé, como este... ¿cómo se dice? Abundancia. Había mucha abundancia. Los grupos iban sobrados. Nosotros no teníamos en Argentina ni para un cable, y aquí iban con emisoras. Ya, 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 ya. Y entonces lo llamé a Andrés y le dije, oye, yo me quiero quedar, ¿qué quieres hacer? Me dijo, voy. Y ahí empezamos los Rodríguez. Qué bueno. Una banda que lo cambia todo, para vosotros a nivel personal, pero también en el rock español. Bueno, una banda que dejó... Porque los Rodríguez, bueno, ahora, desde esto sí tenía una cosa muy guay, que era no renunciar a lo ibérico, a una rumba, o a un sonido más español, rock en español, por supuesto, pero con guitarreo rockero a tope. Es que luego digo que lo cambia todo, porque luego ya vino la cabra mecánica, estopa, no sé qué, muchas cosas que bebieron. Puede ser, yo no lo sé. Yo creo que fue una época que en general estaba pasando eso. Yo creo que en los 90 empezó a haber como cierto orgullo por las raíces en todo el mundo, ¿no? Entonces, este... Empezamos como... Y se perdieron los sintetizadores. Por fin. Muchos se abandonaron. Y se volvió la guitarra. Sí, sí, ya están aquí otra vez. Sí, pero que hubo... Justo en los 90 es cuando de repente... Volvieron las bandas un poco. Se vuelve el rock, ¿no? Sí, pero... En Seattle aparece el grunge. Eso por un lado, pero por otro lado, en México los grupos recuperan la música de sus padres y de sus abuelos. En Argentina también. No es una coincidencia que los Rodríguez hicieran ese tipo de música. O sea, empieza a pasar, ¿no? Pero también pasa en África. Digamos que la dictadura del rock anglosajón empieza como a... Se tambalea. Se empieza a morder tanto la cola que, bueno, que la gente empieza a buscar en otras cosas. Y también por la edad empiezas a recuperar una música que escuchaban en tu casa cuando eras pequeño. Y esas eran las influencias que teníamos, más los Rolling Stones y el rock and roll, ¿no? Sí, claro. Y de ahí sale una mezcla magnífica. Con el primer disco que fue disco pirata. No, el primero fue Buena Suerte. Buena Suerte, perdón. Que fue un disco, yo creo que, en cierto modo, mi favorito porque fue un disco muy de banda. Aparte fue, yo creo que fue la época más feliz de los Rodríguez, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Toda la época de la formación, ese primer año que vivíamos juntos, que componíamos... ¿Vivías juntos? Vivíamos juntos Andrés y yo y Julián prácticamente todo el tiempo tenía su habitación y lo usaba. Por cierto. Entonces vivíamos era una casa donde pasaba mucha gente que aparte era la antigua casa que habíamos tenido con mi hermana desde el año 79. Sí, que cuando yo me fui a Argentina la conservé, la realquilé y pudimos estar un año ahí hasta que nos terminaron echando. Claro, entonces fue una especie de... ¿Por qué os echaron? Claro, claro. Esa era la pregunta. Por varias cosas, pero no. Básicamente porque teníamos un alquiler del año 78 y estábamos en el año 90. O sea que te podías alquilar cuatro casas con... Claro. 5000 pesetas. Hostia, claro. Esas cosas que pasaban también en los 90 que de repente... Tenías todavía una renta antigua y no hubiésemos podido... Los alquileres se firmaban a lo mejor por 20 años o por... No me acuerdo por cómo fuera la cosa, pero nos habían intentado ya varios juicios pero no lo habían conseguido, pero al final obviamente el poder es el poder. Claro, hombre. Más temprano eran los dueños de varios edificios de la zona. Claro, claro. Tienes un momento que además era de burbuja, como tú dices, de mucha abundancia y de burbuja inmobiliaria de comprar, de tal. Sí. Pero te iba a decir que es la sensación seria porque ahí, claro, ya te pilla con 30 años casi. Justo. Con 30 tacos. Esa sensación de volver a empezar habiendo vivido un fenómeno como lo de tequila pero ya con 30 tacos, ¿no? Sí, para bien y para mal también porque, claro, digamos que nuestra situación era muy frágil, ¿no? Sobre todo económica y por otro lado lo pasábamos muy bien y era un momento mágico y también todo... O sea, a pesar de que no triunfábamos a nivel mainstream y todavía era muy difícil mantenernos, teníamos el gran... el reconocimiento muy serio de todos nuestros colegas y de la crítica y entonces, bueno, pensábamos que por derecho que fue lo que ocurrió en algún momento algo iba a pasar, ¿no? Pasó sin documentos, ¿no? Pasó, pero pasó. Sí. Fue sin documentos el que... Que fue el tercer disco y ahí cambió todo, ¿no? Ahí lo cambió todo. Sí, porque esa canción ya pasa a ser parte de los grupos de Verbena que ahí es cuando... Sí. O como con tequila. Sí. Siempre hay un momento que en la Verbena o cae Salta o cae el trocar en la Casa del Pueblo. Ahí están, sí, sí, sí. Y ese verano en la Verbena se tocó... Yo le preguntaba a la Verbena lo de la Plaza del Pueblo. Sí, 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 sí. En esa época, claro, cambiaba mucho si en las emisoras comerciales decían vamos para adelante con todo. Entonces ahí todo se producía muy rápido. O sea, que los 40 dijo para adelante con sí documentos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Se engancharon a tope. Así que iba a ser una rumba años después. Es una rumba, pero bueno, yo creo que es una rumba con mucha electricidad y con un solo de guitarra muy poderoso y aparte que es una gran canción. Es perfecta. Es que es impresionante ese tema, ¿no? Sí, es increíble. Todo ese disco, pero bueno. Vamos a hacer... Mira, solemos hacer un breve alto y te vamos a pedir... Aunque a mí, la verdad, no me importaría escuchar sin documentos. Vale. Por ejemplo, 20 o 30 segundos de recordar si te parece bien sin documentos. Sin ningún problema. Pues Mike, por favor. ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré... Vas a tener que volver otro día, lo siento mucho. Domingo llego sin voz. Los rodillas de que a mí me follaron la mente. En muchos momentos me dejaron como... Es que tenía... Yo creo que era un grupo que tenía como todas las... Todo lo que esperas de un grupo de rock, realmente. Sí, actitud. Aparte de buenas canciones y muy buen directo, buenísimo y muy sólido. En realidad éramos cinco, pero cantábamos... Cuatro cantábamos. Había todo un despliegue arriba del escenario. Andrés estaba como tecladista que ahora lo abandonó y se dedica más a cantar, pero estaba muy en forma. Tocaba piano y órgano al mismo tiempo. O sea, parecíamos mucho más realmente cuando escuchabas. Y luego todo lo que... El misterio, el peligro, todo ese tipo de cosas que siempre también atraen. Yo os vi un concierto y hicisteis gira con Sabina. Sí, sí. Fue la última gira de los Rodríguez. 96 probablemente. Sí, sí, sí. Y estos eran los Rodríguez y Sabina, que yo no podía pedir más. Claro, claro. Me da golazo, ¿no? La Santa Trinidad. Sí, sí, increíble. Debo decir que en la parte de vuestra, los Rodríguez, vosotros sabríais y tal. Quizá Andrés efectivamente hizo uso del mito del rock and roll. ¿Sí? Estaba un poquito... Sí, sí. Ah. Bueno, pues ya está. Sí, sí, sí. Se extraña un poco eso. Hombre, claro que sí. Yo creo que se extraña un poco. A mí me gusta porque... Siempre hemos sido todos un poco Andrés en algún punto de nuestra vida. Siempre. Todos llevamos un Andrés dentro. Todos llevamos un Andrés dentro. Yo no lo digo para mal. No, no. Que me hizo gracia que tocabais princesa. Con Sabina a la vez. Bueno, salía Andrés a que también elegantemente se sacó la letra. A lo mejor la había tocado ya 73 veces. No veía nada, el pobre. Pero salió. Es míope aparte. Ah, pues era por eso. Pero bueno, no. Si todo eso lo cumplíamos... Lo cumplíamos de sobra. De sobra, de sobra. Oye, y ahora hemos conocido otra faceta tuya que es en el programa de Un País para Escucharlo. Es la hostia el programa. Enhorabuena porque es increíble. Un programón. Está muy bien. Es un programa bastante presente. Creo que es un favor muy grande a la música de ahora y yo te tengo que dar de verdad la gracia. Sí, sí, tío. De verdad. Es que es muy guay. Y luego... Joder, ahí es que sales tú tocando los temas con ellos que no sé cuánto rato ensayáis pero es que... Qué cabrón cómo tocas, ¿sabes? O sea, perdóname que te lo diga pero joder... Te digo que me puso muy en forma el programa también. O sea, es que es la hostia. Fíjate que no toco mucho porque toco tres canciones en toda la semana. Yo creo que hay mucha gente de otras generaciones que a lo mejor no te conocían y gente que a lo mejor tampoco... Estamos tan acostumbrados a verte que te río joder, el programa, ¿no? De... Joder, cómo tocaría él. O sea, es que... También porque todo de otras cosas, ¿eh? Porque, claro, normalmente me escuchas tocando como en cosas muy cercanas y tal y aquí de repente toco con Perales. Sí, 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 sí. Oye, pero... Con Rosalén. Bueno, yo me lo estoy pasando... Me lo he pasado alucinante con el programa. Sí, la verdad es que es que muy... Yo, claro, nosotros por aquí han pasado unos cuantos pero el de Zaragoza que de repente están ahí con los Benavente o con Tachenko, ¿sabes qué? Con Amaral. Con Amaral. Bueno, Amaral nos hace un poco el... Es que nos hace el tour, ¿no? ¿Un poco? En Zaragoza. Sí, es la... Kiko Veneno en Sevilla. Con Kiko, con Jorge Ilegal también. Pero bueno, el programa es espectacular. Yo creo que es un programa distinto de música. No es el programa típico de música. Pasan cosas que a veces en la televisión falta verdad. Claro. y Kiko nos prepara mucho lo suyo y aquí es todo muy espontáneo y como surja y realmente yo me aprendo las canciones prácticamente en el viaje me las voy escuchando. Hay veces que en el mismo camino hacia el sitio en el momento que éramos esa mañana porque se van acumulando también y hay todo un trabajo con las voces en off y al final íbamos siempre muy, muy, muy apretados. Y luego, aparte de eso, bueno, toda la parte que no se ve también es maravillosa porque todo el encuentro todo el tiempo. Tiene que ser una fiesta eso. Y son 10 semanas es como una montaña rosa durante 10 semanas. Claro, estás todo el tiempo encontrándote con uno y otro y otro y otro y la verdad que con todo el mundo hemos tenido un súper buen rollo increíble. ¿Y qué grupos te han sorprendido? Que no, habrá algunos que sí que conocerías y algunos a lo mejor de oídas sin conocer en exceso. Bueno, así, hay grupos que son súper desconocidos y después del programa tuvieron un poco más de trascendencia. A mí me pasó con los Derby Motoreta que ahora están a tope. Yo no los conocía y me parecieron bestiales. Otro grupo muy, bueno, un grupo, una pareja muy especial que se llama Crudo Pimento que fabrican sus propios instrumentos y que son muy personajes y que es muy interesante lo que hacen y el concepto y todo. Pero después también gente que yo, que son muy conocidos pero que yo nunca me había acercado mucho a su música. Yo qué sé, bueno, por ejemplo, Rosalén, no sabría ahora, tendría que pensármelo un poco, pero no hubo un solo día que no haya llegado con asombro a la hotel a la noche. Joder, qué bueno. Sí, por el buen rollo, por conocer una parte de una persona, de gente que no conocía, por estar en otro tipo de situación con gente que nos habíamos visto pero nunca habíamos estado tan cercanos, finalmente con el que voy con el anfitrión estamos tres días conviviendo, ¿no? Claro. Más los que se van apuntando, se quedan. Claro, no se hace ahí como un sentimiento casi familiar, ¿no? Sí. Son tres días de gran hermano, ¿no? Claro. Total. Y luego con el equipo también. Y luego por otro lado creo que aunque programa no es un concepto para nada mío, ¿no? A mí, yo no hubiese sido hecho... No fue idea tuya esto. No, 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 esto es una idea de una productora. ¿Y cómo piensan en ti? Porque nadie... Si no, yo creo que... Nadie, o sea, creo que... No de los que nos dedicamos a esto nos dicen oye, van a hacer este programa. Creo que nadie hubiésemos pensado en ti. Había alguien cercano que me propuso y luego había otras alternativas que no salieron, también hay que decirlo. Ah, vale. ¿Eres el cuarto? A mí me ha pasado alguna vez, no te preocupes. Y al principio incluso la idea era que seamos una pareja. Y como no encontramos a alguien así que fuese ideal y que pudiese, cambió el plan y dijimos ¿por qué no es mejor que sea un anfitrión? Que yo creo que es el gran acierto. Eso es muy guay. Cambió todo eso. Y yo, la verdad que creo que para ningún otro tipo de programa de televisión podría servir. No, pero... Ahora que te llamen de pasapalabras. No sé ni entregar un premio. Pero Ariel, te digo, no eres mal entrevistador porque escuchas. Tienes muy buena escucha y eso es acojonante. Bueno, tuve un gran maestro en el primer programa que fue Kiko Veneno. Sí. Porque Kiko me explicó el asunto. Me dijo, la entrevista se trata de que des, hagas una pregunta sencilla pero que toques en la tecla para que el otro diga algo bueno y que diga lo que tiene que decir. Eso es un buen entrevistador. Yo pensaba que yo tenía que hacer una pregunta ingeniosa. Claro, claro. Hay que saber, para mí hay que saber escuchar en las entrevistas. Creo que es un poco la clave del éxito. Toma cualquier cosa que diga Kiko Veneno para adelante. Sí, hombre, joder, Kiko Veneno. Ya lo creo. Yo creo que es el tío más indie de este país. Es el que más ha hecho lo que le ha salido a los cojones durante toda su carrera y esa es brutal. ¿Has visto lo último que ha hecho? Sí. El último... El sombrero roto. O sea, es la hostia. Sí, la hostia. Está muy inspirado y siempre lo he estado. Es como un Benjamin Button. Cada vez está como más joven tocando, ¿sabes? Y a mí, en el programa de Granada, ¿qué pasó ahí? Porque faltó mucha gente gorda, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso fue muy comentado. Sí, a ver, hay una especie de equipos de asesores, ¿no? Yo no tengo un mapa sonoro como para saber de dónde viene cada uno. Me voy enterando muchas cosas y voy relacionando y para bien, aparte, porque estoy estudiando un poco cómo por qué ocurren las cosas. Y parte de la gracia es que no solo estén los grupos que lo petan, ¿no? Que al final... Eso sí está presente, pero bueno, por ejemplo, el caso de 091 con Lapido, que fue la única vez que realmente hubo como crítica popular. Y planetas. Estuvo Eric, pero no. Sí. Si quieres que diga la verdad, no sé por qué se hizo así. No lo sé, yo no lo sé, no me encargo de eso. Y dije, pero que no va a estar 091. Bueno, está Eric y está... Sí, no sé quién más está. Sí, no, espérate, el de Lagartijanik. Ahí se me ha ido la olla. Sí, ojalá. Sí, no. Arias, eso, Jaime. No, Jaime es el hermano. Bueno, en fin. Luis. Y entonces yo dije, bueno, está bien, yo qué sé. Digamos que yo no tengo mucha capacidad para... Eres el host, eres el presentador, ¿no? Sí, y aparte como que me van llegando las listas completas prácticamente dos días antes de salir de viaje en muchos casos, ¿no? Así que bueno, se hace lo que se puede. De todas formas, yo creo que estamos cumpliendo una misión. No, además en la televisión. Me parece que es eso. Y en la televisión pública, ¿eh? Sí. Y que hacía falta que volviese algo... Que cuando viajas, aparte se nota mucho la fuerza que tiene el programa en los pueblos para la gente que le gusta la música, Porque claro, no tienen tanto acceso a lo mejor a Netflix y a tantas plataformas y no sé qué y lo ve todo el mundo. Toda la gente que le gusta la música, ahí lo ves. Y la dos llega a todos los lados que al final... Sí, sí. Y luego que es un poco lo del... Yo qué sé, un país para comérselo, pero en música, ¿sabes? Sí, bueno, ahí está. Que mola, ¿no? Que al final... Que también habéis tenido vuestras comidas ahí, ¿no? Habrás hecho una ruta gastronómica. Por supuesto, lo que pasa es que no... Una de las, digamos, del marco del programa era que no podía haber gastronomía y por supuesto no podía haber... Dentro del programa. Dentro del programa. No querían que lo relacionemos para nada con el gastronómico, porque les parecía ya un tema que estaba muy manígado. Claro. Se me ha comentado que es un gran experto en vino. No, no, un gran experto no. Soy un... ¿Por qué te gusta mucho? Soy un fan. Soy un fan. Fan del vino. Un gran fan que al final vas aprendiendo. Tenía la carpeta forrada en el instituto, ¿sabes? Protos, no sé qué. Tengo amigos que saben mucho. Sí, me han sido refinando. Al final vas viendo cómo un poco van las cosas y te enteras de las nuevas tendencias y investigas. Y te quedas con tus seis o siete vinos de cabecera que sabes que cuando vas a algún sitio no vas a fallar que eso es la hostia. Eso también. O los puedo llamar desde cualquier sitio del mundo con una carta delante diciendo no entiendo nada y les empiezo a decir y saben perfectamente. Ah, entonces, ¿qué debe costar esto? Entonces, ¿será de otro año? Hay gente que sabe que se dedica a esto, son profesionales y bueno. Bueno, forma parte de la cosa también. Pero bueno, sí que hemos disfrutado mucho también por el lado del vino y por el lado gastronómico en todo el viaje. Yo creo que habéis buscado incluso la mejor ensaladilla rusa de España. Tengo mucha información. Sí, ¿no? Ya veo. Teníamos como una especie de reiki. Ganó Murcia. De ensaladilla. Obviamente. Y ganó Murcia. La marinera. Claro que si no ganó Murcia es para matarla. Sí, pues fíjate que yo me sorprendí porque yo pensé, no sé. Ganó Murcia gastronómicamente es la hostia. Sí, es que tienen la mejor huerta de... Sí, ganó Murcia. Cuando estábamos con Viva Suecia venían de Madrid y decían no sabes las ganas que tenía de comerme una marinera en cuanto llegué fui y me comí una. La marinera no sabíamos qué era. Inmediatamente bajamos y lo primero que hicimos era tomar una cerveza y una marinera. Es un invento maravilloso la marinera. Es decirísimo. Es la etapa perfecta. La etapa perfecta, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, Ariel, tenemos que acabar. Joder y enrazo. Mira que eso siempre se dice pero esta vez... pero... Sacaba aquí unas marineras y una cerveza. Cuando acabéis la despedida dentro de tres años. ¿Cuándo es el Wissing? El Wissing es el 20 de marzo y es el último concierto... Lo promete. Lo prometo. Este... Bueno, si sale algún privado, algún privado, bien pagado. Cumpleaños o algo. Y los que se hayan quedado con ganas de más en el concierto solo rock no solo toco sino que también hablo. Oye, el domingo, ¿eh? Es el domingo. Vale, antes de despedirnos solemos, bueno, aconsejar, recomendar algo que nos haya gustado últimamente que cada uno que no tiene por qué ser música puede ser un vino, puede ser lo que tú quieras. Miguel, por favor, que no recomiendas. Pues el 23F. El 23F. El 23F, que es un día... Pues si queréis rememorarlo podéis venir a la sala Costello, que estoy actuando. Ah, no lo... Esto ya lo has recomendado un día, yo creo, ¿eh? No, pero recomendé el de enero, ahora recomiendo el de febrero. Es un al mes, pero no os importa, ¿no? No, en afro. Eso y si queréis os puedo decir cómo es la receta de la sepia, pero creo que para otro día. Costello día... 23F, es fácil, el día de... 7 de la tarde, el día de... Estábamos en el local, aquí al lado. Ah, cuando pasó. Casi que nos quedamos dentro. Pero Ariel ya sabe, si no tienes plan del 23F, acuérdate... Tenía... Pensaba pasarme por ahí por el diputado. Con un tricol. Yo creo que hay una fiesta. Se pilla al lado. Ana. Pues nada, yo que vayáis a celebrar San Valentín aquí con Ariel, que yo voy a ir, o sea que... ¿Ah, sí? Y que haciendo Snow, pues fui con unos chicos que me enseñaron increíble, que se llaman Snow Division y que molan un montón. Y les dije que lo iba a decir porque además son muy fans. Qué bien. ¿Están fans del programa? Pues yo voy a recomendar un libro que recomendamos pocos libros, que se llama Joaquín Sabina, concierto privado, de un catedrático de literatura de la Universidad de Salamanca, que se apellida igual que yo, Emilio de Miguel. Dice que es mi padre. ¡Qué cabrón! Estás haciendo un libro de tu padre. Pero es que el libro mola. Y te dices así, ¡Ah, 23F, un polo tuyo! Es que el libro mola porque es bueno, es un concierto imaginario de Sabina comentado y relacionado por los versos de Sabina con otros poetas como Fray Luis, como... Bueno, tratado a un nivel literario, digamos. Pero no es un libro de estudio, es un libro muy entretenido. Está en la FNAC y otras tiendas del ramo. Muy bien. Don Ariel. Yo anoche terminé un libro que me encantó, me lo leí en nada, en un par de días. Es un libro sobre una banda de rock con una cantante y se llama Todos quieren a Daisy Jones. Muy recomendable. No me sé el nombre de la escritora, porque es una escritora como de bestseller y es un bestseller, pero está muy, muy bien, muy emocionante. Todos quieren a Daisy Jones. Sí. Que sea un bestseller no quiere decir... No, en absoluto. No, ya quisiéramos nosotros escribir un bestseller. A ver, incluso... No, pero me refiero a que es un tipo de escritora que no seguía, pero que me llamó la atención. Taylor Jenkins. ¿Eh? Taylor Jenkins. Taylor Jenkins, ¿no? Mira, yo tengo también las fotos. Que lo ha editado Blackie Books, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues si es de Blackie Books, ya... Ya hice muchos, por supuesto. Hola, hola. Espectacular, ¿eh? Muy bien. Vale. Pues Ariel, deseando que vengas otra vez, teatro, si quieres, después de... Dejamos pasar el tiempo. Sí, seis meses o así. La semana que viene. Oye, bueno, nosotros encantados, ¿eh? Ha sido un lujo tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muy guay. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno, pues hasta la próxima.